Tú sabes por qué te escribí hoy. Porque tú sabes lo que pasa, papi. Tú sabes lo que pasa, que si yo te bloqueo para el carajo, tú no vas a poder ver los likes de Benny cuando yo me meta. Si yo te bloqueo, cuando yo me meta, tú no vas a poder ver los likes de Benny y tú se vas a estar llorando en el día de Benny. Deja de estar hablando mierda en mis cosas. Deja de seguirme y ya. Respeta por ti yo, cabrón. Deja de seguirme, cabrón. Deja de seguirme. Deja de seguirme. Si venía en lo tuyo, no enliga, cabrón. Pero mi pregunta es, si tú no me soportas, ¿por qué me sigues, mamón? Y te pones a comentar a lo que era. ¿Con quién luchaste hoy? ¿Con quién practicaste hoy? Pero, oh, no, para, 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 para. Conténtame. Si tú no me soportas, si tú no me soportas, ¿por qué me comentas y me sigues? Ese es de los colón. Ese es de los colón. Cabrón, los colones se están matando entre ellos mismos. El primo, los colones se están matando entre ellos mismos. Cabrón, esto no es colón. Mira, brother. Mira, brother. Yo tengo... No te mientes. Es deportillo. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa, brother? Que yo tengo que soportar... Mira, yo lo puedo decir, papi, yo calle no soy, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo que soportar gente que dice que son calles, pero me fabrican casos al garete y yo me tengo que quedar callado y el hombre no tiene... Papi, tú no tienes pruebas de lo que tú estás diciendo, cabrón. Mira, llévate a este dragón para entrarle para acá en el coliseo. Mira, llévale... Mira, llévale... Llévale... Llévate a este deportillo para entrarle para acá en tu esquina. ¿A qué no te llevas a este? Chota, cabrón. Eres policía, cabrón. Mira, papi, tú eres chota con cojones. Mira, y después con la máscara del Fénix no tienes ni máscara propia. ¿Qué tú crees de deportillo? Papi, se nota que tú... Tú lo que puedes llevarte es una sorpresa y yo grabarte y ponerte a llorar. Así que... Así que pórtate bien porque yo no soy capitán. Yo no soy capitán ni nada que... Oh, no, no, no. Que sea el último que usan mi nombre para tus payasados. Coby, Coby. Que sea el último que usan mi nombre para tus payasados, Coby, ¿sabes? Mira, Coby, Coby, yo no estoy... Coby, yo no estoy diciendo chota de la calle porque yo en eso no me voy a meter. Pero si... Si comparamos... No te justifique. Chota es chota y estás diciendo esa palabra y aquí la gente te la están capeando y esa palabra la han cogido de vacilón. Esa palabra no era ni... Esa palabra antes, papi, no era ni de vacilón. No te voy a decir de vacilón. Maricón, pero está bien. Pero es que si yo... Está bien, pero escúchame. Yo te lo juro por la verdad que al que yo diga, al que yo pille y que no me chota en la cara le doy un copetón de una. Está bien, Coby. Coby, pero escúchame. Escúchame, Coby. Pero si yo me estoy inyectando y tú lo estás diciendo en público, está choteándome, cabrón. Está choteando. No te estoy choteando. Yo te estoy diciendo lo que los fanáticos míos me dijeron ten cuidado que vimos al pana comprando esto y te lo estoy diciendo que eso es trampa, cabrón. Eso es trampa. Eso es trampa. Tú no tienes que estar usando trampa, papi. Tanto de tecato. Papi, pero espérate, déjame hablar, cabrón. ¡Tú me cato! Tú me acabas de decir. Mira, escúchame. Disfruta del like de Benny que ya mismo te voy a bloquear. Y cuando yo me meta no vas a ver los likes de Benny. Te voy a dar la bloquea del siglo por mamón. Coby, tú al frente de 1.200 personas, tú me dijiste tecato, cabrón. Cabrón, eres un tecato porque te estás... Eres un tecato porque estás usando trampa, cabrón. Pau, no te escuchas, mi amor. ¿Habla? Ya, otra vez. Ya, otra vez. Ya, ya, ya. Ahora. Ya. Mira, Pau. El pana quiere hacer trampa para pelear con un tipo que no es ni luchador. Cabrón, pero es que tú te vas a para decirle eso, maldito cabrón. Entonces uno te dice chota de la industria y tú te molestas. Pero cabrón, si estás diciendo cosas que no tienes base ni fundamento, cojo. Pero ¿por qué te ponen nervioso? Se están yendo a fuego con esa palabrita, eso es un peligro. No, se están yendo a fuego y lo más cabrón es que los mamabichos fanáticos de aquí se ponen a estar repitiendo las cosas y han cogido esa palabra de vacilón. Fue de broma. La han cogido por tipos como este que coge esa palabra y la ponen de vacilón. Pero tú también te prendes como si fuera real, cabrón. Tienes que... No, es que es real. Es que es real porque él no tiene que estar diciéndome eso, papi. Mira, Pou, Pou, pero es que yo no le estoy diciendo esa palabra bajo el concepto de calle, pero si yo me estoy pullando y él lo dice al frente de un live, papi, me está choteando, ¿me entiende? Porque en la industria es lo mismo. Es como si... Es como si a ti te escribieran las canciones y tú no quisieras que alguien lo dijera y viene alguien y dice que te está choqueando. Esa palabrita, esa palabrita la han cogido de vacilón y esa palabrita me la escribió. Las canciones, ah, dile, ven. ¿Qué, qué? Eso no dice en el nazo de la gente que se queda con eso de las canciones. Lo que pasa, COVID, que si tú vas a entrar al negocio de la lucha libre que te está gustando y estás bien pompeado, eso de puya era, tú no puedes estar diciendo eso porque eso es un código que eso es callado entre la gente. Eso, no es eso. A mí un fanático lo vio y me lo dejó saber y yo quise desenmascararlo en el dais que se supone que él no debe hacer eso porque está haciendo trampa. ¿Tú sientes que él está, tú tienes la evidencia, tú sientes que él está más fuerte y, y, Papi, pero si pesa, pero si él te dio la, óyeme, y él te dijo que pesaba ciento y pico y ya va por dos y pico y que después llegara a trescientos para pelear conmigo. ¿Qué pasa, ven? Vamos a ser justo. Pues tú lo que debes hacer, Kobe, es si a ti te llegó esa información, recopiar información o tener una base sólida y cuando tú tengas la base decirlo en el live, pero tú no puedes disparar de la baqueta, tipo, que es preparadora con la domina. Y tú también, y te metes tus cc de eso, entonces. Dile a Pou, dile a Pou, dile a Pou cuánto tú pesabas, dile a Pou. Está bien, pero es que tú lo quieres poner como que eso fue... Escúchame, tú lo quieres poner como si eso fue en un mes y te dije que llevo dos años. Pero díselo, dile cuánto tú pesabas, Pou, Pou, Díselo, 170 y estoy en 210, en dos años. Pero tú puedes pelear conmigo, no me jodas. Pero en dos años, pero en dos años, ¿para qué? En dos años también puede ser este COVID. ¡Cabrón, cabrón, papi! Tú le vas a creer este partido loco haciendo trampa para pelear conmigo, haciendo trampa para pelear conmigo. ¿Tú crees que eso es justo, que tú estés haciendo trampa, papi? No, no, tú crees que es justo que te estés inventando cosas, cabrón, al frente de 1.300 personas. Porque cuando yo te doy una pela a los fanáticos tuyos digan, es que se puyaba, cabrón, deja de estar inventándote cuentos. Mira, Pou, mira, y que yo llamaba al municipio para cancelar las carteleras, cabrón, tú eres el loco. ¡Qué municipio, cabrón! Mira a este Pou broncando de que, ah, quiero pelear en un cacerío, no te preocupes, que en la cancha que va hay un par de caceríos alrededor, y yo te voy a llevar un par de gente en el cacerío para que quieras pelear al frente de los de caceríos, yo te lo voy a llevar es que este tipo, este tipo está transversando las cosas. Pou, le dije, si no consigues cancha, pues que tirale en un cacerío. Nadie está fronteando de que quiere luchar en un cacerío. Pero escúchame, cabrón, nadie está diciendo. Lo que le estoy diciendo, oye, Pou, yo he luchado en un cacerío un montón de veces, eso es una opción, yo se la di a él como una opción, mira, si no se consigue la cancha, vamos por un cacerío. Entonces ya le está diciendo que es que yo quiero dar menguille en un cacerío, papi, no, eso es una opción como un negocio, pues vamos por un cacerío, pues vamos. Ya la cancha mañana, ya no te preocupes, la cancha está, tú tranquilo, tú coge tu maleta y lo vas para allá y me rompe la cara al frente de los fanáticos que ahora te están apoyando. Eso es bueno, que ahora los fanáticos ahora que te estén apoyando, yo espero que los que te están apoyando aquí paguen un boleto por verte a ti, porque no es que te apoyen nada más los likes de Benny, yo espero que ellos vayan y paguen un boleto por ti, porque aquí es bien fácil hablar mierda de mí, pero otra cosa es que paguen el boleto y vayan al show a apoyarte aquí para que me rompan la cara, porque aquí en los likes, ahora, óyeme, escúchame, escúchame, aquí en los likes, habla mierda cualquiera, aquí a los más, aquí los de 15 años, 16 años, 17, 18, los que se pasan papi aquí perdiendo el tiempo, porque no tienen que madrugar para trabajar, aquí habla mierda cualquiera, pero que te apoyen por un boleto, eso yo espero que te vayan y te apoyen, es lo único que te voy a decir, los que te están apoyando ahora que vayan un boleto para verte, más nada te voy a decir, los míos van a apoyarme. Tú no te apoyas ni tú mismo, COVID, de que tú estás hablando. Los míos, los míos me van a apoyar y los míos van a ir para allá, yo no te voy a decir más nada, ahora, controla la palabrita, porque puede ser que no te subas al río y te cojan en el parking y te rompan los tiempos. Dime un saludo. Ven a Portillo, ¿por qué no haces esto en las margaritas, vení? En la cancha bajo techo. Papi, escucha, mira, yo he luchado en cacerío, cuando se canceló, no me lo he hecho a él. No, pues está bien, pero escucha, cuando se canceló la cancha por razones de ello, yo le dije al equipo de trabajo de él, papi, pues entonces vamos por un cacerío, porque oye, como quiera que se diga, accesible, ¿me entiendes? Ya la gente está ahí en los bloques, no hay que estar buscando fanáticos, ya la gente está ahí. deja de estar haciéndote el buen samaritano, ya se te dijeron que hoy la compañía de lucha libre que nos va a oficiar se reunió con la gente de Don Bosco y el evento lo van a hacer en Don Bosco, que allá está la margarita cerca, allá está la casa y esa gente van para allá para el evento y es lo mismo, yo lo que quiero es que tú bajes y luches. Ah, pero el cabrón no te cuesta. En Don Bosco, Pedro, ¿tú has ido ahí o no, Pedro? Sí, sí, en San Juan Bosco, en Cantera. Pues ahí está. Ahí está, papi, pero yo lo que digo es, brother, que los mismos que están hablando mierda aquí, que él le tiene la mente con la palabrota esa que yo no sé, papi, esa palabrota la han cogido vacilón, que pague un boleto y lo apoyen. Bueno, pero vea que, ¿estás dispuesto a tener un sillazo en la cabeza? Este cabrón no sabe ni lo que es un palmetazo, este tipo en su vida le han tirado con huevo pobre. Benny, el que te toque se parte Don Bosco en 7000 cartos. No, Benny, te va a poner la camisa. Una cosa, una cosa, ¿verdad? Yo aquí pensando como los locos. Si Benny te pone la camisa de árbitro y a ti se te zafa un bofetón y lo coge Benny. Pero es que yo no tengo que hacer, yo no tengo que meterlo, si Benny hace el trabajo, que yo sé que lo va a hacer, Benny no va a pasar ningún tipo de problema, papi. Tú le estás diciendo a él lo que tiene que hacer, tú le estás diciendo lo que tiene que hacer, literal. Cabrón, Benny, tú sabes contar hasta tres, si tú sabes contar hasta tres, ya está, se hace el trabajo y ya no estés tratando de meter el juego, porque a ti te gusta la pendeja, para después decir nada, por ti yo dijo, que si el otro dijo, papi, estás al garete, maricón, de verdad, yo te quiero. Benny sabe de lucha libre y Benny ha visto los roles de árbitro, tú no tienes que decirle, ah, Benny, tú tienes que hacer tu trabajo, y él sabe, papi, él sabe lo que es un rol de árbitro, el árbitro es la ley, la ley de la lucha. Pues para qué lo traes a la conversación. Yo ni he aceptado eso y me están poniendo ya como árbitro. Papi, no digas, no digas, no digas me están, porque es este cabrón desde el principio. Si van a cobrar taquillas, si eso va a ser un evento, sabes, para el público. Claro, ya ese evento de lucha libre se encargó de todo y ya tiene los tickets y todo. Se supone que mañana o pasado mañana envíen el flyer por las ventas de taquillas y todo eso. Y es un disalo de la vacuna y todo, que tienen que estar vacunados. Eso es lo que pasa, porque acuérdate, Benny, que si se hacen un caserío, pues no se puede cobrar la entrada, ¿me entiendes? Va a ser en dos pocos, mi hermano, van a reunirse mañana allí. No, está bien, papi, pero yo le estoy explicando a Benny, le estoy explicando a la gente del por qué el caserío es la última opción y es porque no se puede cobrar la entrada y el negocio pues no es... que a ti te gusta estar mamando, que a ti te gusta estar faltándole el respeto a los de caserío, que si somos cabros... yo no estoy... Cabrón, le estoy explicando a la gente, a mí me importa comparte la cara donde sea, la gente tiene que saber la verdad. a mí me importa un carajo, a mí los fanáticos me importan un carajo, a mí tu cabrón de la vida me importa un carajo, yo le estoy explicando a la gente dónde va a ser la jodida pelea y por qué razón. Escúchame, ahora mismo tú dijiste... Ahora mismo tú habías visto un día... Ah, este se cree que porque es de Manuela o de San José, los cafres esos... O sea, tú le faltas el respeto a mi gente y ahora estás... Ay, ay, porque como la gente te la está dando ahora... Ay, que si los caseríos, hablando bien de los caseríos, cuando tú le estabas faltando el respeto a los míos... Cabrón, cabrón, lo que pasa es que si tú dices que los de Manuela van a bajar conmigo, pues cabrón, te doy a ti, a todo el que esté contigo, maricón. ¿Qué pasa, disparate? Tú no sabes lo que tú dices. Tú no sabes lo que tú dices. Cabrón, a ti, el que esté contigo ese día, cabrón, parado en lo tuyo, cuando yo te vaya a meter en la pescosa, va a tejer primero en la cara del tipo y después en la tuya. ¿Tú te acuerdas cuando el bronco en Loiza le quemaron el carro? Seguro que me acuerdo. Seguro que me acuerdo. Pero, como viste, esto es un evento que no puede estar que se queman carro y todo eso que vi a él. No, no, eso es lo que te digo, es lo que tú dices. Ah, bro, ¿es Lucha Libre o es calle? ¿Qué tú vas a hacer? No, escúchame. Después dice que yo estoy metiendo la calle, que nadie está metiendo, escúchame, nadie está metiendo la calle. Tú le estás faltando el respeto a mí y a los míos. Dijiste aquí, si yo te veo a ti y veo a los tuyos, te meto a ti y le meto a los tuyos. A mí no es el que está revolcando el aviso, pero eres tú. No, pero ven y él lleva días diciendo, no, vamos a hacerle en esta cancha y cuando tú le preguntas por qué, él te dice, no, porque está Canales cerca, está el otro cerca, está el otro cerca, pues papi, tú es el que está metiendo los porillos a quien es tú. que me conocen, que van para allá a apoyar. Yo te lo estoy diciendo en eso, yo no te estoy diciendo que voy a meter a esa gente para prenderte porque... Mira quién está aquí, Benny. Ay, 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 Benny. tú no sabes quién es este, Benny. ¿Quién? El Mamón Deportillo, el Mamón Deportillo, Amaury García, el fotógrafo de luchadores. Tu papá. El fotógrafo de luchadores. Aprende un poquito de historia y después habla. Papi, cuando tú quieras, cuando tú quieras, está el estudio de Benny y si quieres debatir si estoy ya de lucha libre, nos vamos de tu pato. Cuando quieras, cuando quieras debatimos. Porque eres tan pana, eres tan pana Deportillo que trabajas en Contralona y tienes influencia y no le has dado cobertura al evento de él. Ya lo, Benny. No le has dado cobertura al evento de él. ¿Qué pana tú eres? Benny, tú te has dado cuenta que hace dos semanas todo el mundo Portillo, cabrón huele bicho y ahora todo el mundo meándose en la cara de COVID bien cabrón. Diabito, cómo cambian. Esa lucha va a durar de cinco minutos. Le viraste a la gente, le viraste a la gente. ¿Cómo es? Es que yo soy la bestia, cabrón, estás jodido. ¿Cómo es? Ya me escucha la madre. ¿Esa lucha va a durar de cinco minutos? ¿Esa lucha va a durar de cinco minutos? ¿Tú estás dudando de mí, cabrón? Pues aquí pregunta, estoy haciendo una pregunta. ¿Vas a durar de cinco minutos a esa lucha? Esa lucha va a durar más. Mírate, cabrón, diablo. ¿Tú sabes por qué? Vamos a darte a diez. ¿Tú sabes por qué va a durar más? ¿Vas a ser en la cancha San Juan Bosco, en la cancha? Sí. A ver, como allá. Pero escúchame, escúchame, tú que eres fanático de Portillo y tienes influencia en Contralona, ¿por qué tú no le has dado cobertura al evento con Portillo? Pero cabrón, es que no le pueden dar cobertura si no se sabe, tú ni sabes ni en la cancha que vamos a luchar. Porque lo que pasa, lo que pasa es que ya no, ya Portillo está reguindado a esta teta, vueltala para allá para que le den cobertura a ustedes porque Portillo está pagado y así fue que se vivió. No fue ni en Contralona, ni nada. Era este cabrón. Era Benny, Dennis Rivera, entrevistó a este cabrón, lo entrevistó y la mirada era mía para ahí porque cogió a Matriu. Sí, señor oficial, verificando si él hizo una querella. Sí. No, no, no.